Bienvenidos a un nuevo video de canal Poder Militar, en esta ocasión vamos a comparar al Kirch colombiano con el nuevo MiG-35. El MiG-35 es la evolución del MiG-29, cuenta con nueva electrónica y mejora en sus características generales, esto lo ha convertido en un casa de cuarta generación más más. Gracias por ver el video. Actualmente se desconoce el alcance máximo del radar del avión colombiano, sin embargo se sabe que es un 25% más que su antecesor. Sabiendo esto, entonces posiblemente el radar haya detectado y enganchado al MiG-35 a los 100 kilómetros. No existe mucha información sobre el nuevo radar del MiG-35, sin embargo, para este escenario vamos a considerar que habría detectado al Kirch a los 100 kilómetros de distancia. Estimaciones de distancia donde cada casa podría detectar y lanzar un misil BBR. En el caso del Kirch, posiblemente, como ya mencionamos, a los 100 kilómetros de distancia ya haya detectado y enganchado al MiG-35, sin embargo, a esta distancia es el alcance máximo de su misil. ¿Y qué significa esto? Que si lo lanza a esta distancia, el misil no va a contar con la suficiente potencia para poder realizar maniobras de ser necesario. Esto ocasionaría que posiblemente el MiG-35 lo pueda evadir fácilmente. Por otro lado, el MiG-35 también a esta distancia, 100 kilómetros, ya habría detectado al Kirch y sus misiles estarían dentro de su alcance efectivo. ¿Qué significa esto? Que si disparan sus misiles a los 100 kilómetros, el misil aún tendrá la potencia suficiente para poder realizar correcciones y perseguir a su rival. En un combate en BBR, la ventaja la tendría el MiG-35 y no por ser un caza más nuevo. Esto es porque posiblemente cuenta con un mejor radar y sus misiles son de más largo alcance. En un combate cercano, sin duda, de nuevo, la ventaja la tendría el MiG-35. Ya todos conocemos que los cazas rusos son, más bien, cuentan con excelente maniobrabilidad. Y en este caso, el MiG se llevaría la ventaja. Después de ver este escenario, nos gustaría saber si tú, al igual que nosotros, piensas que el MiG-35 saldría victorioso en un combate contra el Kiev colombiano.